¿Tú no ves que él lo hace como va a provocar a tener una observación? Sí, pero que ahora está ahí no importa. Pero no con tu huevo, ¿verdad? Me parece que es un macho, hombre. ¿Ya dónde no estás entrenando? Se montan así con la huevo. Y respetan. Sí. Muy bien. ¿Cómo es la música? No hay nada. Dale madre, papi. Para, para la cue. Dale un jueves a...